Iniciamos con el show, miren, señores! Venimos, señores, también de show, miren, los regalos en esta noche. Venimos, venimos, venimos... Hermanos, señores! Gentlemen, this is the captain. We're at DEFCON 3. No, sir, I do not concur, and I do not recognize your authority to relieve me under command of the Navy regulations. You repeat this order, or I'll fight somebody who will. ¡Adiós! 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 ¡Es Penalco? ¡Sí, señor! Eltencio de la atención низар youres달 youres ¡Nos hemos hecho la sentencia de la policía upstairs! ¡sen saludo, RPA! ¡Adiós! y estamos iniciando se va poniendo un uso señores porque vamos a levantar los humanos se va poniendo un uso señores ¡Señores y señores, la banda que quiera los regalos, ¡arriba la mano! Porque donde más se prenda la banda, ahí vamos a vender los regalos, señores.